Hola, bienvenidos a esta aula virtual de Medicina Alternativa de Alta Escuela, donde vamos a ver kinesiología, cómo se sienten el día de hoy, ya son las 11.33, comenzamos a las 9 de la mañana, ya están cansaditos o todavía tienen energía para seguir escuchando estos cursos de Medicina Alternativa, o ya quieren que nos vayamos. Quiero hacerles hincapié que posiblemente no estén viendo mi imagen, nada más estén viendo mi fotografía, ya que no sé qué le pasó al video, pero se quedó estático, pero de cualquier manera cuando les llegue el video ya van a ver mi video, porque yo ya saqué otra cámara para que puedan verme durante el tiempo que estoy hablando. Ok, pues dice Manuel Arturo, ¿todo bien? Estoy fresco, perfecto, esa voz me agrada, entonces vamos a proseguir, les voy a compartir la pantalla. Kinesiología aplicada es el turno para esta materia, módulo número 44, donde vamos a ver redondo mayor glándula tiroides, triple calentador continuación, deltoides anterior, vesícula biliar, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí está la prueba de cómo se hace para ver el redondo mayor glándula tiroides, que es el triple calentador, el paciente puede estar de pie o tumbado boca arriba, el paciente puede estar de pie o tumbado boca arriba, el brazo ligeramente despegado del cuerpo con el codo doblado a 90 grados, y girado de manera que el pulgar quede hacia el hombro, así como lo están viendo en la figura. El terapeuta empuja hacia adentro en oblicuo, elevando la mano al cuerpo y a la vez, con la otra mano estabiliza el codo, así es como le van a hacer, como lo están viendo en esta imagen. Aquí hay cuatro puntos del redondo menor triple recalentador, aquí pueden poner imanes, pueden dar digitopuntura, como ustedes lo quieran poner, pueden poner imanes de polaridad negativa, en esta parte de aquí, aquí ya no es biomagnetismo, sino simplemente es kinesiología. Se puede dar acupresura, recuerden que tampoco es acupuntura, aquí es kinesiología y lo que tienen que hacer es ubicarse en esta dorsal 2 y 3, y la cervical 7, y dar un ligero masaje conforme a las manecillas del reloj, y así están desbloqueando este canal que se llama redondo menor. Aquí tenemos otro punto, pero ya de frente del redondo mayor triple recalentador, vamos a dar un masaje ligero con nuestras yemas de los dedos para estimular ese punto. Ese punto es un neurolinfático. Esto de la kinesiología es fabulosa cuando la aplican bien y es facilísimo. Yo creo que un niño puede hacer esto, es demasiado fácil. Aquí está el redondo menor triple recalentador, aquí ya están el meridiano completo del triple recalentador, que es del dedo medio, más bien del dedo medio no, del pulgar el que sigue, y lleva toda esta trayectoria hacia la oreja, y pasando la oreja hasta un lado del ojo. Aquí por ejemplo, conforme las patologías que ya la vimos la vez pasada en el módulo anterior, pueden inclusive estar presionando todo el meridiano con acupresura. Esto sí es acupuntura. Aquí están puntos para estimular, cuando el tono muscular está débil, lo van a estimular a que trabaje mejor, y acá en esta parte la van a relajar. Vamos a ver otro punto kinesiológico. Los test musculares, deltoide anterior, vesícula biliar. Patología asociada, dolores de cabeza relacionados con toxinas, de dietas grasas y fritos, pinchacitos, depresiones, dolor de cabeza tipo acuoso, con ligera visión borrosa. Algunas escoliosis son debidas a una debilidad de la vesícula biliar, porque el cuerpo tiende a protegerla con la postura. Los estados emocionales que cura esta parte, que es deltoides anterior vesícula biliar, estos son los estados emocionales, reprimidos y con cólera, su rabia suele aflorar en forma de furia, tímidos, se asustan con facilidad, carecen de determinación, cólera, pensamientos rígidos, juicios condenatorios, orgullo, sueñan con realzar cosas, pero con frecuencia no tienen ni la voluntad ni el valor para hacer realidad sus sueños. Posibles causas, mala nutrición, acción, levanta el brazo hacia adelante, origen, borde anterior y supero externo de la clavícula. Tratamientos, inserción, tuberosidad deltoidea del húmero, inervación, nervio axilar. Tratamientos, neurolinfático frontal entre la costilla 3 y 4 y 4, 5, cerca del esternón. Dorsal entre la D, 3, D, 4, es decir, dorsal 3, dorsal 4 y dorsal 4 y dorsal 5, a cada lado de la espina dorsal. Neurovascular, fontanela blanda anterior o bregma. Por ahí hay una pregunta de visor 56, la kinesiología está basada en la medicina china. Puede ser que tenga algunos aspectos, pero es una terapia completamente diferente. Aquí se trata de estimular ciertas áreas bloqueadas de nuestro cuerpo, dándoles un ligero masaje conforme a las manecillas del reloj. Eso es lo que van a hacer en este curso, pero también se puede con acupuntura. Inclusive, ahorita vamos a ver varios puntos de acupuntura. Ahorita vamos a ver varios puntos de acupuntura que curan precisamente las patologías anteriores. No, parece que no tengo la memoria donde tengo el libro de acupuntura. Ese libro viene por síntomas y nos da precisamente los meridianos o paralelos o los puntos donde tenemos que hacer la acupresura o poner las agujas. Pero desgraciadamente hoy no traje... Bueno, para la acupuntura, trazar el meridiano de la vesícula biliar desde la 100 hasta el cuarto dedo del pie. Ahorita vamos a ver la imagen. Para estimular, vamos a ver la vesícula biliar 41 y vejiga 66 igual en la segunda parte intestino grueso 1 con vesícula biliar 44. Este es demasiado fácil. Nada más se tienen que ir a buscar los puntos de la acupuntura. Viene por orden alfabético y va a ser muy fácil encontrarlo. Desde la vez pasada ya lo habíamos visto esto sobre el libro de acupuntura, pero desgraciadamente este día no me traje libro y así vamos a proseguir. Para relajar es vesícula biliar 38 con intestino delgado 5. En la segunda parte para relajar intestino grueso 1 vesícula biliar 44. Nutrición, alimentos no grasos porque recuerden cuando se da esta patología es porque el individuo se excedió de grasas. Evitar todas las comidas a base de fritos y los dulces. Dice María Wolverton, yo quiero el libro de acupuntura. Está muy barato ese libro. Solamente cuesta 30 dólares y lo puedes solicitar al correo electrónico o entrar directamente a la página. Te voy a decir cuál es la página. Dice Daisy, o sea, como un dígito funciona exactamente. Dice Orlando Peña, doctor, ya sacaron el software de homeopatía. No, ese todavía no lo hemos sacado. Un poquito más adelante. Este es el link para comprar el libro de acupuntura. O sea, ustedes en estos libros tienen todas las herramientas precisas para que puedan hacer todas las terapias. Por ejemplo, el de acupuntura para la medicina tradicional china. El de par biomagnético para biomagnetismo. El de medicina ortomolecular está buenísimo. También está muy barato. Solamente cuesta 30 dólares. Es cuestión de que lo soliciten. Ahorita está barato porque conforme estemos avanzando en los libros pues va a estar aumentando de precio. Músculos asociados. Pectoral mayor external. Coracobraquial redondo mayor. Emociones asociadas. Cólera relacionada con la indecisión. Fitoterapia. Teumus. Toraxucum. Berberis vulgaris. Aromaterapia. Ginebra y lavanda. Aquí los dientes nos los vamos a brincar. Después los vamos a ver. Sonido FA. Vitaminas. Vitamina A. Sales. Calcárea. Fosfórica. Luego les voy a presumir mi casa. Estoy en una segunda planta donde doy los cursos. Esta segunda planta tiene una alberca. Nada más que necesitaría voltear la computadora para que la vieran. Pero en otra ocasión se las voy a mostrar. está muy padre para si algún día vienen a visitarme se vienen con su bikini para que se metan al agua. El alberca está en un segundo piso. Y pues toda la casa está ideada como si fuera no es por presumir pero como un hotel de cinco estrellas. tiene absolutamente todos los detalles. Tiene tina de hidromasaje. Los apagadores los contactos son de súper lujo. Tenemos la alberca que es es termal es decir es agua calientita para el tiempo de invierno para que no nos dé frío. Está súper cómoda mi casita. Es una casita chiquita pero con un gran confort. Luego le voy a tomar un video para que para que lo vean para que vean la casa y si algún día quieren venir adelante. Aquí tienen su casa. Tiene unos clóset súper grandísimos. Yo creo que la cocina es de la es de la que da vuelta toda la cocina. Tiene muchos cajones ahí. Aquí no sufrimos por espacio para guardar las cosas. Dice María agua termal no. Bueno agua termal se le llama cuando el agua es caliente. Todavía no coloco los los calentadores solares porque con eso es lo que va a alimentar a la alberca. Son calentadores solares que van en el techo de la casa. Dice Dexy hermosa así anhelo yo algún día la mía. Bueno pues ahí te paso los planos para que ya no gastes en arquitecto. Aquí contraté un un arquitecto para el diseño. Está muy bonita la casa luego se las voy a mostrar y contraté un ingeniero hidráulico para la alberca porque como está en un segundo piso debe estar debe estar bien macizo en donde está la alberca porque le caben diez mil litros de agua. Entonces es mucho peso para un segundo piso pero tiene unas vigas enormes como si fuera ser un edificio de diez pisos. Ok ya me trajeron mi clarita de huevo saludcita de la buena aquí la tengo a veces nada más lo que necesito es un un poco de reposo ya para seguirle adelante. Bueno aquí está la prueba que se le hace al al paciente el paciente deberá estar tumbado boca arriba le vente el brazo cuarenta y cinco grados por encima de la camilla con la palma de la mano hacia su cuerpo el terapeuta estabilizará el hombro mientras se empuja de la muñeca hacia abajo o sea como ustedes están viendo aquí se ven los dedos del terapeuta para estabilizar el hombro esto sirve mucho también para dolores de hombro ponen al al paciente que ponga la mano así ergida como está aquí pero debe estar boca arriba y van a empujar con su mano derecha hacia abajo del paciente y aquí van a hacer presión así es como van a arreglar esas emociones esa patología que tiene esta prueba aquí tenemos el neurovascular este va por encima de la cabeza se da un pellizco en el cuero cabelludo esto es kinesiología porque acuérdense que aquí está revuelto kinesiología con acupuntura para que no se confundan aquí está deltoides anterior vesícula biliar este es para tonificar la vesícula biliar aquí en la columna vertebral en las vértebras de 3 y 4 entre entre las dos o entre la la dorsal 4 y 5 van a dar un ligero pellizco primero pregúntenle con kinesiología al cuerpo que cual quieren la de 3 o 4 o la de 4 o 5 tienen que preguntarle al cuerpo que donde quieren el equilibrio o sea donde quieren el desbloqueo también tenemos la dorsal 7 que igual le pueden dar un ligero masaje ok aquí tenemos visto de una manera frontal los neurolinfáticos es para estimularlos no saben cuánta cuánta estimulación se va a llevar el cuerpo haciendo una cosa sencilla como dar un ligero masaje conforme las manecillas del reloj en estos puntos aquí no es digitupuntura ni es punción solamente es un ligero masaje no debe ser tan presionado simplemente dan el ligero masaje y con eso tienen para estimular esos músculos que van directamente como neurolinfáticos van a estimular precisamente el sistema linfático deltoides anterior vesícula biliar aquí están los puntos de acupuntura si hay una persona que tiene problemas de drenaje de la vesícula precisamente van a utilizar este meridiano de acupuntura que es el de la vesícula biliar van a estimular desde los pies hasta la frente todo lo van a estimular y van a ver como el paciente se va a empezar a mejorar por ejemplo si el paciente ya trae cálculos en la vesícula van a estimular a la vesícula o le van a dar organoterapia que es vesícula 9CH ese es para para bajar la producción de las piedras es vesícula biliar 9 entonces aquí lo que van a hacer en intestino delgado 1 lo van a estimular en el en el dedo es en el dedo índice y en vesícula biliar aquí en el pie lo van a estimular con vesícula biliar 43 vesícula biliar 44 y vejiga 66 eso es para estimular y para relajar cuando cuando una persona trae ya muchas toxinas se volvió muy colérico se enfurece cuando es una persona alcohólica van a relajar la vesícula biliar entonces aquí la van a relajar con intestino delgado 5 que está aquí en la muñeca y también con intestino grueso 1 que está en el dedo índice y en la pantorrilla van a ver la vesícula biliar 38 con vesícula biliar 44 y hasta aquí terminamos con este módulo estuvo algo cortito pero con muy buena información espero la hayan comprendido dice María Wolverton doctor tengo un amigo que no puede orinar y tiene la próstata inflamada está hospitalizado como como lo puedo ayudar bueno aquí como lo vas a poder ayudar es pues aplicar los pares biomagnéticos que le corresponden a su enfermedad vas a buscar próstata te voy a compartir la pantalla vas a buscar prostatitis aquí lo voy a poner próstata una vez que salga del hospital desde luego aquí están todos los pares para la próstata como tú lo puedes ver aquí están todos los pares dice próstata calcificación calcificación disfunción infección problemas problemas y aquí están todos los de prostatitis que son muchos acuérdate de comenzar cuando ya lo tengas ya ya como paciente que ya esté en su casa o está en tu consultorio lo que tienes que hacer es comenzar acuérdate con los complejos porque puede ser una emoción atrapada lo que está haciendo que la próstata se inflame o que sabemos que es el órgano que nunca deja de crecer en el hombre y después de los 60 años puede ser que ya tenga algún problema y lo que le vas a dar en homeopatía antes de que lo repertoricemos te lo voy a anotar aquí le vamos a dar Zaval cerrulata que es excelente para desinflamar la próstata darlo 10 gotas cada 2 horas pero acuérdate que necesitamos el constitucional y para sacar el constitucional debemos de saber cómo es el paciente cómo es su carácter sus emociones si todo eso lo tienes a la mano con todo gusto te puedo ayudar para darle el constitucional ok alguna otra pregunta que tengan por ahí ah que donde queda nanocardias vamos a buscarlo vamos a buscarlo aquí nanocardias láminas alfabético nos encuentra ese nanocardias aquí está nanocardias te fijas en la ubicación aquí la puedes encontrar es en el pecho del lado izquierdo del pezón hacia la axila donde vas a poner el nano arriba del pezón un imán de polaridad negativa y un imán de polaridad positiva en la parte superior ahí es donde está dice visor 56 cómo se puede ayudar a un paciente con depresión que está tomando tratamiento psiquiátrico bueno ahí como tú lo puedes ayudar con la medicina alternativa es aplicar el par biomagnético y también darle hipnosis clínica por eso es importante dice Jesús Herrera doctor porque una persona mayor pierde el sentido del gusto puede ser por una alergia puede ser que tenga atrofiada alguna parte de la lengua que se la haya mordido algún día que haya tenido un traumatismo y al tener el traumatismo se mordió parte de la lengua hay que saber hay que saber cuáles son los sabores que percibe si es el dulce el salado todo eso ya lo vimos en un módulo anterior pero por eso les digo si quieren todo el curso háganle así para que empiecen a repasar todo porque es un mar de información lo que tenemos ya visto bueno nos vamos a ir a un ligero receso y enseguida los veo yo creo que si vamos a alcanzar a ver algo de hipnosis clínica bueno antes de que nada me despido su amigo y servidor el doctor mario ricardo rodríguez me despido momentáneamente porque vamos a ver hipnosis clínica lo que nos vamos a ir a ver a ver